Hoy es un buen día, no deja de llover Hoy estoy fumando y ya no te pensé Estuve pensando en todo lo que supe Estoy decidido, pa' atrás no volveré Me tienen envidia porque atrás lo dejé De las malas vibras de eso yo me alejé En el corazón hidrógeno me inyecté Está congelado, no amo y nunca amaré Hoy es un buen día, no deja de llover Estuve pensando en todo lo que supe En el corazón hidrógeno me inyecté Está congelado, no amo y nunca amaré Hay paz y tranquilidad Ahora es mi momento y es momento de brillar Love die y breathe mine Living to the faucet, lock into the sky Hay paz y tranquilidad Ahora es mi momento y es momento de brillar Love die y breathe mine Living to the faucet, lock into the sky Perdi amor y gané flow Sobra estilo, sobran hoes Talk me free and easy go Soy un jack sin una rose Perdi amor y gané flow Sobra estilo, sobran hoes Talk me free and easy go Soy un jack sin una rose Hoy es un buen día, no deja de llover Hoy estoy fumando y ya no te vente Estuve pensando en todo lo que supe Estoy decidido, pa' atrás no volveré Me tienen envidia porque atrás lo dejé De las malas vibras de eso yo me alejé Tiene corazón hidrógeno me inyecté Está congelado, no amo y nunca amaré Veo lo que recorrí, hoy me siento a boli Me olvida problemas, saco pa' días sin molly En busca del money, todo pa' mi mami Si no con la música, trapicho con mi homie El elopo y fast, living from the last Hoy estoy seguro, ahora me siento capaz Miedo ya no más, muy sin disfraz Vengo de la nada y de la nada voy por más Vengo de la nada y de la nada voy por más Vengo de la nada y de la nada voy por más Hoy es un buen día, no deja de llover Hoy estoy fumando y ya no te vente Estuve pensando en todo lo que superé Estoy decidido, pa' atrás no volveré Me tienen envidia porque atrás lo dejé De las malas vibras de eso yo me alejé En el corazón hidrógeno me inyecté Está congelado, no amo y nunca amaré Está congelado, no amo y nunca amaré Está congelado, no amo y nunca amaré Estuve en tu lado, no amo y nunca amaré Estuve en tu lado, no amo y nunca amaré Gracias por ver el video.